Esto es muy raro porque cada vez que sale una noticia de la Armada de Chile o de la Fuerza Aérea enseguida se hace viral acá en YouTube. Pero bueno, este no fue el caso, lo subió solo un canal. Resulta que la Armada de Chile va a liderar el ejercicio naval multinacional UNITAS 2024. La institución realizó UNITAS por última vez en el año 2019. El comandante en jefe de Colombia, Almirante Francisco Cubides, hizo entrega de la bandera que representa la Operación UNITAS al comandante en jefe de la Armada de Chile, el almirante Juan Andrés de la Maza, institución que será anfitriona en la versión 2024 del ejercicio naval más antiguo del mundo. La actividad se efectuó en el marco de la ceremonia de clausura del ejercicio UNITAS en Colombia en el año 2023. Esa versión contó con la presencia de 23 buques de guerra, 3 submarinos 29 aeronaves y aproximadamente 4.500 efectivos de 19 países socios. UNITAS fue creado en el año 1959 por la Armada de Estados Unidos y busca la interoperabilidad entre las armadas de países de la región para enfrentar retos comunes, sea como amenazas como el narcotráfico o eventos de cualquier tipo en los que se requiera cooperación internacional. La Armada de Chile fue anfitrión del ejercicio UNITAS en el año 2019. En esa edición participaron 9 buques, 5 helicópteros, 4 aviones y más de 1.800 efectivos. Es perteneciente a la Armada de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Además de observadores de El Salvador, Italia, México y Turquía. La institución fue representada en UNITAS 2023 por el patrullero oceánico OPB 82 Comandante Toro. El buque sarpó el 27 de junio de Valparaíso con propósito de incrementar la cooperación mutua entre marinas amigas y contribuir a proyectar la institución como un acto relevante en el Pacífico. En el marco del cierre del ejercicio UNITAS 2023 y de las actividades de conmemoración del Bicentenario de la Armada de Colombia, el almirante Juan Andrés de la Maza se reunió con la dotación del patrullero oceánico de la primera zona naval en la ciudad de Catargena de Indias. Reconozco el profesionalismo, el comportamiento y la camaradería demostrada por todo el personal de la Armada de Chile que participó en este ejercicio. Donde han estrechado lazos de amistad, esperemos que en la próxima versión de UNITAS, desarrollada en Chile en el año 2024, contemos con la presencia de máximos países, ya sea con unidades o personal, para continuar con la senda que este tipo de ejercicio han trazado en el tiempo, manifestó el comandante en jefe de la Armada de Chile. Me parece raro que esta noticia no se haya hecho tan viral, porque salió el 25 de julio del 2023, ya salió hace un tiempo, y solo un canal de YouTube vi que lo hizo, rarísimo. Pero bueno, sin más que agregar, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, a tus.